La Ibercat Costa del Sol ya ha comenzado. La ceremonia inaugural ha tenido lugar en el Muñoz Pérez con el desfile de los equipos participantes y las banderas de los 20 países representados. Mucho colorido en los graderíos abarrotados para presenciar lo que se puede denominar el Mundial de Clues de Fútbol Base. Entre los equipos con más solera están el Yokohama Marino de Japón, Brasil Soccer de Singapur, Náutico Brasileño, Guadalajara de México, Daengon Coreano o el Villa María de Argentina. A medida que uno va transcurriendo el torneo y ganando, te queda menos tiempo para recorrer la ciudad. Pero siempre nos hacemos un lugar para ir a disfrutar los hermosos paisajes que tienen esta hermosa ciudad. Entre los europeos destacan la Juventud de Turín, Liverpool o Manchester City, aunque la representación más nutrida corresponde al país organizador, Portugal y España. Benfica, Osberlenes o Sporting son algunos de los equipos del país luso. Por España están desde Málaga, Betis o Pozuelo de Alarcón hasta las tres entidades teponeras y varios conjuntos de la capital malagueña, como el Ciudad de Málaga, cuyo entrenador destacaba que el graderío del Muñoz Pérez parecía la ONU. Pues prácticamente que sí, aquí hay más gente que en el Parlamento, es verdad. Está muy bien, la verdad que nosotros es el tercer año que ya hemos venido y seguimos viniendo porque, sinceramente, para mí hoy en día este torneo a nivel internacional es el mejor que se puede ofrecer en el país. Más de 3.500 jugadores lucharán por la Iber Cup en sus respectivas categorías. Algunos de ellos ya sueñan con verse las caras con el Liverpool, Manchester o Juventus, pero la Champions. Que va a estar muy chula, que vamos a jugar contra muchos equipos muy fuertes y que sí, podemos ganar muy bien. La inauguración contó también con la actuación de varios cantantes. Se guardó un minuto de silencio por las víctimas del atentado de Orlando. Por cierto, sus compatriotas del Dala fueron los que ocuparon la presidencia en el Muñoz Pérez.